¿Qué es el filósofo de la filosofía de la filosofía de la filosofía? Para mí, que ya soy viejo, es realmente un ejemplo en el sentido de que se sigue trabajando hasta el final de nuestra existencia, seguimos con los mismos temas, las mismas discusiones. Y una de las características, yo creo, importantes de Mario Bunge ha sido su apertura siempre a todo tema de interés intelectual, social y político, a temas que estaban en principio alejados de sus preocupaciones básicas. Y esto lo he podido comprobar a través de libros que he leído de él, a través de publicaciones que hemos hecho juntos. Yo creo que vamos a tener esta tarde una sesión bien interesante sobre el tema que he elegido. Creo que quedarán, como siempre, lo que a mí me ha importado mucho por el paper que he leído de Mario, ha sido una serie de sugerencias que están teniendo. Para decir, todavía mucho más lo que sugiere, el texto es espléndido, pero además está lleno de sugerencias para nuevo. Y yo estoy seguro que Mario, que es una persona que no descansa ni deja descansar tampoco, va a seguir trabajando sobre estos temas. Y en ese sentido, yo quería darle la bienvenida, por supuesto, a la Bunge, con quien me une una amistad de décadas, en el caso de ahora, a entrar en ella. No solamente una amistad, sino también, creo que una gran coincidencia en una serie de problemas filosóficos y políticos. Y ambos tenemos tenido una cierta vida parecida, en el sentido de que somos viejos argentinos, viejos ya, y que por razones ajenas a nuestra voluntad, nos vimos en un momento dado obligados a salir del país donde habíamos nacido nosotros, los nuestros, y a radicarnos en otros países que también brindaron generosidad para poder realizar una vida intelectual fecunda. Y un buen ejemplo de lo que es una vida intelectual fecunda es la de Mario Bufi, a quien ahora invito a que diga algunas palabras sobre él. Es concebible que un gobierno destituya a un profesor, aún así es escandadoso, pero que renuncie. No, y menos aún en Alemania, donde durante la República de Weimar, la mayoría de los profesores y de los estudiantes, eran pro-nazis, y de los estudiantes, lo que es incomprensible, porque eran, los nazis eran los bárbaros, enemigos de la cultura. Sin embargo, los profesores, de miedo, y los estudiantes, el entusiasmo, la cuestión es que Hitler tuvo auténtico apoyo popular en las clases medias y sobre todo en los intelectuales. Aunque ganó solamente el 37% de los votos en la última elección que hubo, de todas maneras, los sostenían, intelectuales, aunque con su silencio, casi todos con su silencio. En todo caso, muchas gracias, nuevamente Félix. Ya se llamaron Ernesto para despistar a las autoridades. Yo quería preguntarle su opinión sobre la situación actual de los derechos humanos en el mundo. ¿La Declaración Universal de Derechos Humanos, a su juicio, mantiene su vigencia? ¿Cree que debería reformularse de alguna manera? ¿Cree que la humanidad ha mejorado y el ciudadano en el que usted confía para el desarrollo de la democracia integral estamos en camino de conseguirlo o es una autopilla inalcanzable? Bueno, usted me ha hecho caer en una trampa. Bueno, porque yo creo que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, desde el 48, es solamente la mitad. Tenemos como ciudadanos deberes, además de derechos. Yo creo que debería ampliarse a los deberes. No basta con exigir, recordemos cuándo apareció la expresión de derechos, derechos civiles. Apareció en la época de la Ilustración, y en particularmente la Revolución Francesa, como reacción contra las éticas de la obediencia, desde Confucio hasta Kant, inclusive. Y entonces viene una idea nueva, que tenemos derechos, no solamente deberes, no también derechos. Eso fue nuevo. Fue nuevo y fue muy bueno, muy positivo, porque se fueron ampliando. Los derechos se fueron ampliando. Pero no hay justicia si no hay equilibrio entre derechos y deberes. Para mí la justicia es eso, el equilibrio es la igualdad de las cargas con los rebos, los beneficios. Entonces, habría que ampliarlo, creo, la próxima vez, tendría que ser la expresión universal de los derechos y deberes humanos. En todo caso, la verdad sabemos que se cumple en muy pocas partes del mundo. Hay de los 200 países anotados como tales, habrá 25 o 30 tal vez, un 10% de donde se cumplen regímenes democráticos. En el resto no hay, seamos francos, es una pequeña minería de privilegiados a que goza de esos derechos y donde se esforza, donde se permite la existencia de sociedades, de la sociedad civil, de organizaciones voluntarias donde se exige una ampliación. Por ejemplo, el derecho penal en casi todas partes del mundo está atrasado, atrasadísimo. El régimen carcelario sigue siendo inhumano, especialmente en lo que respecta a los jóvenes. Hay una organización, John Howard, nacida a fines del siglo XVIII, dirigida por John Howard, un visionario que veía que las cárceles no eran instituciones de rehabilitación, sino de castigo. Todavía hoy hay mucha gente que considera que las condenas son como castigos y exigen condenas de muerte como venganza, es decir, ven lo penal como venganza, venganza personal. Cada vez que hay una ejecución en Estados Unidos, se juntan centenares de personas en vigilia, casi todos, para festejar, para festejar la ejecución del presunto asesino, que muchas veces resulta inocente. Entonces, sí, por supuesto, aplaudo, como usted, la declaración universal de, y si o sea, el paso de escrita por un canadiense, que usted recuerde. Pero me parece incompleta, es una mitad. Hace falta agregarles los deberes, y además hace falta elegir los deberes que cumplan eso. Por ejemplo, que se abstengan de aplicar torturas. En Estados Unidos es oficial la tortura, simplemente se le ha cambiado de nombre, se le llama interrogación intensiva. Poco antes de terminar su mandato, León Panetta, el ministro de Asuntos Interiores, hizo una defensa apasionada de la tortura como un método eficaz para extraer información. Ya se sabe desde la época de, desde el siglo XVII, se sabe que el torturado va a confesar cualquier cosa con tal de que se dejen de torturarla, va a admitir cualquier cosa. De modo que no es cierto que sea un método racional o eficaz, pero además está el espíritu moral. No tenemos derecho de infringir, de dañar, de hacer daño a los demás. Usted en su libro sostiene que la democracia tiene que ser integral, cultural, económica y política. Pero sí en estos momentos en España hay una inquietud sobre este punto. ¿Usted cree que los ciudadanos deberían participar más en la toma de decisiones? ¿O es una, o a mayor tono de los representantes? Yo creo en la democracia participativa y el voto no es suficientemente participativo. Primero porque cuando es volumitario, no obligatorio, esa participación es mínima, consigue simplemente ir a depositar un papelito. Desde luego que es mucho más oneroso el voto en países fríos como Canadá, donde los viejos muchos dicen no saben ni a votar porque es demasiado frío. Es un sacrificio ir a votar. En cambio, ustedes con este clima benéfico que tienen, les dan un paseo. Pero yo creo en el voto obligatorio porque por lo menos el ciudadano se ve obligado a informarse, el ciudadano mínimamente responsable se ve obligado a informarse y a dar su pequeña contribución. Pero no basta votar porque el proceso previo de elección de los candidatos no suele ser democrático. En Estados Unidos, sobre todo, los candidatos son elegidos a una preelección y los candidatos... El éxito de un candidato depende del dinero que disponga para su campaña electoral. En estos momentos, hace pocos días, la corte se explica en los Estados Unidos acaba de eliminar el tope que había, el tope que había para las contribuciones de las grandes compañías a los empresarios. Es una plutocracia. El que más dinero tiene, más votos consigue. Y si no los consigue, no importa. Siempre habrá una corte de dupleta que dirá, basta de contar. Ya basta. Se sienten los votos. ¿Para qué seguir contando? Si sabemos que los votos que fallan contar son votos en negro, son votos a favor de los votos y no de los republicanos. El segundo Bush, en su primera elección, fue elegido con fraude, un fraude que en cualquier país ciudadamericano había provocado manifestaciones en las calles que había sido conquistadas. Los Estados Unidos, los ciudadanos, no toman en serio la política, creen que todos los políticos son igualmente corruptos y dan lo mismo a unos que otros, de modo que la democracia no se ejerce. mientras la ciudadanía no esté despierta, no solamente informada, sino dispuesta a defender sus derechos al voto, a que no se lo arrebaten como ocurrió y como ocurría en Estados Unidos tradicionalmente en el siglo XIX. Creo que el proceso democrático, incluso el puramente político, debe empezar por la elección de los candidatos, debe de haber libertad de presentarse como candidato, cosa que no siempre hay, y los gastos de la campaña electoral deberían ser sufragados por los afiliados a los partidos y debería haber un tope en las contribuciones. si la cuota de la afiliación es de 10 dólares por año o 5, no me acuerdo de cuánto pagaba a los partidos liberales canadienses, no sería más de 10 dólares. Bueno, las contribuciones especiales podrían llegar a 100 dólares, pero no a un millón de dólares o a 10 millones de dólares. Se calcula que el voto que en las últimas elecciones presidenciales los gastos de la campaña electoral ascendieron a 2 o 3 mil millones, puesto que el número de votantes fue de 200 millones ganado. Lo sumo hay 300 millones de habitantes. Supongamos que había 200 inscritos en la ministra electoral, resulta que por cada voto costó por lo menos 100 dólares. Ese es un escándalo. Es decir, fueron comprados. Eso no es democracia, eso es plutocracia. ¿Usted cree que tenemos ciudadanos responsables, preparados para la democracia integral que usted propone? ¿El ciudadano está preparado o tiene limitaciones como consecuencia del sistema educativo que ha recibido o del sistema de la comunicación pública que recibe? ¿Usted cree que para conseguir el ciudadano que necesita la democracia integral los medios de comunicación, el sistema educativo están preparados? No, faltan, faltan. Pero además, es que creo que los ciudadanos de las democracias políticas están poco motivados porque se les pide solamente en este lado se les pide que se expiran sobre medidas políticas. Si se les pidiera que se expidieran sobre todos los aspectos de la sociedad, el cultural, el político, el económico, etcétera, se implicaría más, se interesaría más porque su participación, el peso de su participación sería mayor, se daría cuenta de que su voto cuenta. Por ejemplo, se sabe perfectamente que hoy día las preocupaciones principales del ciudadano canadiense son la salud y la educación. la prevención de la salud es deficiente porque no hay un número suficiente de médicos. Los médicos no son tan, en Canadá no son tan bien pagados como Estados Unidos. O sea, mucha gente que se recibe, estudia en Canadá en la Escuela de Medicina y va a practicar a los Estados Unidos. De modo que el consumente canadiense está siendo explotado por el consumidor norteamericano. Entonces, son realmente los problemas que interesan. La última elección que hubo en la provincia de Quebec donde yo vivo y donde el separatismo es un mal crónico, lo mostró muy bien. El partido separatista, independentista, sacó solamente un tercio de las votas. El resto de las votas lo sacaron en partidos interesados en otros problemas. Los problemas principales son la ocupación, la salud y la educación. La educación en Canadá naturalmente está mucho mejor que en otras partes porque la matrícula los aranceles universitarios cuestan una décima parte de lo que cuestan en Estados Unidos. De ahí que haya muchos estudiantes norteamericanos que atraviesen la frontera y se aprovechen de los bajos aranceles canadienses. Los canadienses estamos pagando por la educación de los norteamericanos, lo que es injusto. En todo caso, la educación, además, la educación primaria y secundaria en Canadá es muy superior a la norteamericana porque está en manos de profesionales. Hace unos años hubo una crisis de profesores de física en Estados Unidos, en escuelas secundarias. entonces se encargaba se encomendaba cursos de física y profesores de educación física. Total, física y educación física no hay gran diferencia. Entonces, había siete u ocho mil profesores entrenados en calistenia estaban obligados a enseñar física para la cual no estaban capacitados. De modo, que ellos frían el profesor y el alumno. Están muy descuidados la enseñanza de los Estados Unidos. Hay, desde luego, escuelas excelentes. Por ejemplo, un nieto o miro está asistiendo a una escuela excelente en Brooklyn, pero ya saben los padres que su escuela secundaria del mismo barrio es mala y además está plagada de camellos de chicos que vendan drogas. ese problema adicional que no hay en otros países. Lo que pasa es algo mucho más importante. Antes de criticar los medios de comunicación hay que criticar a los ciudadanos que ya no leen diarios. Los diarios se están cerrando. Ya se sabe, por ejemplo, que los grandes diarios españoles del país de la vanguardia van a cesar de imprimirse durante muy pocos años. yo hace poco resistí a los talleres o anuales y me dijeron sí, ya no predicho que dentro de 10 años o así vamos a dejar de imprimirlo. ¿Y por qué? Porque la gente no los compra. la gente mira las noticias en la pantalla y eso es una desgracia porque los diarios desempeñan muchas funciones, no solamente sirven para enterarse, sirven para, como decía alguien, para envolver el pescado, en cambio, usted no puede envolver el pescado en la pantalla. Sirven para usar los zapatos, sirven para usar los vidrios, y se guardan, se guardan y uno puede refrescar lo que pasó, puede recordar cuánto mintieron o qué mal informados estaban en el periodo de los antes. uno de mis hijos el que vive en New York conserva el ejemplar de New York Times el día siguiente al ataque de las torres de Mellor. ¿Qué decía el titular en la primera página? The U.S. under attack. Los Estados Unidos están bajo ataque. Era una mentira, ¿no es cierto? No había ninguna invasión extranjera, no había ningún ejército, eran unos fanáticos, unos pocos fanáticos que habían tirado bombas a esos edificios, pero ya predisponía al público para una primera guerra que a su vez justificara medidas de seguridad, ¿cómo se dice? vigilancia y de represión, ¿no? Y eso es el New York Times. Por eso digo, en New York Times se le puede confiar en problemas pequeños, pero cuando se trupe en problemas graves no se le puede confiar. Los medios de comunicación empezaron por educar al ciudadano. ¿Dónde se educa? Se educa en la familia y se educa en la escuela. Yo asistía en la escuela, asistía en la escuela en la escuela donde nos enseñaron el ABC de la política. Me recuerdo en el sexto o el me dirigieron senador, teníamos parlamento y ahí debatíamos o queríamos debatir cuestiones políticas. La cuestión es que esa escuela particular, pero era una escuela particular, la escuela argentina modelo, que después de generosa se transformaba en la escuela cristiana, pero en aquel momento tenía profesores a quienes queríamos y respetábamos, cosa que no me pasó en la escuela, en el colegio nacional de Buenos Aires, en el Beneste de la Universidad. Ni los queríamos ni los respetábamos. Era incompetente, la mayor parte de ellos era incompetente, no eran profesionales, a diferencia de los que empezaban con los maestros primarios que hicieron los gubernamentales. que no eran En todo caso, sí, yo creo que la instrucción cívica hay que insistir en ella. En los colegios de la escuela tenemos una materia que se llamaba instrucción cívica en cuarto o quinto año. Yo no podía tomar en serio los principios de instrucción cívica que nos enseñaban porque vivíamos bajo una dictadura semi-dictadura donde el general justo ¿cómo iban ya a tomar en serio los grandes principios de la constitución? etc. Es decir, todos los días era concultada como decía crítica que no tiene el objetivo del gobierno. Los principios constitucionales eran concultados. Tiene que haber armonía entre el gobierno y la educación cívica. Por lo que no se toman en serio. Pero sí, la educación cívica debe de impartirse y sin parte en Estados Unidos se llama CIVICS. Sin parte. Pero también se ve esa contradicción entre los principios y la realidad. Pero sí, estamos de acuerdo. pero no basta con el real contexto. Yo creo que la educación que recibí, la educación cívica en la escuela cuando teníamos debates, teníamos un parlamento infantil, fue mucho más eficaz. Me hizo tomar más en serio al parlamento. Bueno, yo le voy a hacer solo una pregunta que es la siguiente. Usted en su filosofía política usa el término socialismo para designar la democracia integral. Y son tiempos en los que el socialismo o al menos el término ha quedado desacreditado bien por su visión autoritaria o bien porque se trata de partidos que en la tradición socialdemócrata han acabado por aceptar sin reservas el capitalismo. Y entonces yo le quería preguntar, bueno, ¿qué relación cree que hay entre el socialismo y la democracia? Y dentro de esa relación ¿qué importancia tiene la reordenación del mundo del trabajo? Que está sometido a un régimen claramente no democrático. Originalmente el socialismo predicaba a una sociedad de socios. la socialización pero se limitaba a la socialización de los medios de producción y además entendía mal la socialización la entendía como estatización. Entonces no tanto el Marx que desconfiaba mucho del Estado desconfiaba tanto como Bakunin era gracioso pero el primer Marx era anti-estatista fue recién cuando adoptó el principio de la dictadura 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 debe ser recién por dictadores desde luego y los dictadores son la cúpula del Estado de modo que sin darse cuenta o no sé si se lo dieron cuenta pero pasó de ser anti-estatista a ser estatista. Tanto el socialismo autoritario o de vista autoritario como el socialismo reformista o democrático o parlamentario han defraudado las esperanzas de la gente el socialismo autoritario porque cualquier cosa no es socialista un socialista debería socializar no solamente los medios de producción sino también el poder socializar el poder vivir en un gueto de no continuar las malas tradiciones que traen por ejemplo el crimen de honor cosas así la asignación de las mujeres el aislamiento de las mujeres tienen el deber de integrarse si quieren convertirse en buenos suecos o buenos españoles pues hagan un esfuerzo pues yo creo que se resuelve de dos maneras primero hay dos clases suele creerse que hay dos clases de empresas normalmente las privadas y las estatales yo creo que mucho más importantes son las otras las empresas primero familiares en las que trabajan solamente los mismos de una familia y que no tendrían que estar sujetas a a ningún código salvo el código digamos no explotar a los niños segundo las empresas cooperativas cuyos trabajadores no solamente comparten la propiedad de la empresa sino también su administración eligen a sus administradores entre ellos no aceptan un administrador que le ponga el bordo los accionistas los accionistas debe haber competencia técnica Mondragón fue fundada no solamente por don Jesús María sino también por cuatro ingenieros amigos de él de entrada supo que sin técnica moderna no hay industria moderna que iban a fabricar solamente cosas de mala calidad una de las normas de Mondragón fue fabricar productos de tan buena calidad que pudieran ser exportados yo he visto neveras de Mondragón en México los he visto funcionar muy bien entonces yo creo que la socialización de la de la riqueza viene por la vía de la familia y la vía de la cooperativa al fin y al cabo la familia es una cooperativa es una cooperativa biológica natural y además la cooperativa la propiedad y la administración cooperativa viene de antiguo se encuentra en cualquier sociedad preventiva se encuentra en la India en la India miles y miles de cooperativas son famosas en particular las cooperativas de productos lecheros en Panjab están muy bien organizadas pero aún en provincias más asesoradas que el Panjab en todas las vías en todas las vías hay cooperativas y gracias a eso sobrevivir cuando cuando no hay cooperativas se hunde fíjese usted lo que está pasando en el norte de la India que es la parte más atrasada y la que tiene más densidad de población hay gente que vende para poder sobrevivir vende un riñón hombres que venden un riñón quedan libilitados quedan imposibilizados de hacer tareas domésticas de nuevo que resuelven problemas inmediatos ¿cuál es el problema inmediato? pagar la deuda que tiene con el prestamista que han estado viviendo gracias a préstamos usularios el mercado el tráfico de órganos es uno de los tráficos más lucrativos que hay y es completamente inmoral eso debió ser vigilado tanto más que el tráfico de drogas y no lo es no hay una autoridad que se ocupe del tráfico de drogas se sabe perfectamente que cualquier japonés o norteamericano o inglés rico puede conseguir el órgano que quiere que quiera pagando y no es mucho lo que paga paga 50 mil dólares los cuales tal vez con suerte 5 mil ganas para al donante es un crimen aún peor que la explotación del trabajo pero en todo caso lo que hay que hacer en lugar de restringir la democracia en particular la democracia política hay que enviarla y si no le gusta el término socialismo inventemos otro nuevo no sé cuál bueno yo creo que lo vamos a dejar aquí muchas gracias al profesor Bunge gracias también al profesor Guillermo Escobar de la Universidad de Alcalá por cuya mediación podemos contar aquí en la fundación con con el profesor muchas gracias muchas gracias y bueno muchas gracias gracias muchas gracias a todos a todos les nos nos han